y muy buenas a todos aquí os traigo un nuevo vídeo de smite en el cual vamos a jugar con freya uno de los 13 dioses que todavía no tengo subido así que vamos a probar a ver que me puedo comprar nunca he jugado una partida con freya hace tiempo pero no me acuerdo ni que tengo que comprar así que no sé qué voy a pillar a coger esto que siempre que juego con nuevos dioses suelo cogerme mutación pues porque así más o menos sé cuánto durar y a la siguiente ya me claro mejor vale vale el uno es como con más fuerza es que no me ha dado tiempo ni a leérmelos le he dado a jugar no te lo voy a leer y ya vale con esto es con lo que te lanzo de este lejos vale con el 3 y sé que se los levanto por los aires y right vale por lo que veo vamos a subirnos el el 2 joder no sé qué pasa hoy con el teléfono pero hoy estamos con el teléfono full equipe no es tan venga ya más vale no vamos muy mal vale ya tengo la ulti voy a decir que ahora vuelvo en un momento y yo creo que voy bastante espera es que no sé cuál es la que me resistí es esa la que me recomendaban que claro como no juego con este día más que una partida y fue hace tiempo pues no sé qué comprar entonces más o menos me dio mucho por eso con el 4 sí que me levanto yo y empiezo a echar como con el 2 pero más fuertes ya sólo tres o qué bueno nos ha servido para aprender dar la última vale como veis es un dios de mago es un mago es un mago pero es un mago que que ataca de oh que buena oh vale a ver vale a ver vale a ver voy ahí está suspendido ah no no lo he suspendido eh o sea que sí vale what the fuck eh hell 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 me cago en la leche para cuando me entera voy a ir a la tarde a ver vale bueno tampoco vamos mal uno a uno les ganamos en oro por poco pero les ganamos muertes vamos igualado la torre suya ya está un poco más tirada a ver si vuelve Nate dios que pena i el se se vuelve loco este vale muy buena esa de vulcan vale muy buena esa de vulcan Hay que matarse a la gel o intentar que se aparte de gel, porque se que no tiene mucha vida. Me va hacia atrás el def ese, anda hacia atrás, que locura se tiene ese def, yo creo. Vale, está claro que quieren venir a por mi, que por eso estoy yo aquí, por eso me estoy quedando yo aquí, para que les atraiga un poco mi... Vale, me voy a volver a base. Y vamos a comprar esto que nos da algo de vida. Vamos a comprar un poco de penetración, que para Geff nos va a venir muy bien. Bueno, Geff y por lo que veo gel también se está poniendo un poco de... Vale, ahí estamos, ahí estamos. Atacan la torre, que es lo que nos va a dar la ventaja. Si nos tiramos la torre, ellos están bastante perdidos, aunque ahora mismo están ellos más, nosotros aquí y eso aquí, pero nos tenemos bastante... vamos a enfermar de obtener. Vale, ahí le he dado Vale, me va a subir el 1 otra vez No me quiero jugar con la ulti de Sunite Va a estar un poco más atento Vale, ahora que tenemos la penetración a tope Ahora sí que le meteremos bastante a Geft Quiero saber a ver que hace el 1 Daño por ataque, vale Encima el 2 les ralentiza No sé si bien Para el otro Vale, me han pido hacer un poco más de daño Ah, es que nunca le pillo, eh, a esta mate Joder, la mate esa Va solo a por mí, es una pasada Vale, ahí me estoy cubriendo de la ulti de Neith Que se le acaba de echar a Vulcan Vamos a intentar comprar esto Igual me compro un poco de protección En la siguiente Oh, la ulti Vale, ahí está muerta Una de ellas está muerta Vale, ahí está levantado Ya te la ulti, vamos No, no le va a dar Vale Muy buena esa Vale Vale, ya casi nos hemos tirado su sorre Vale, nos la hemos tirado Igual necesitaría pociones de vida No sé Vale, ya casi nos hemos tirado Vale, ya casi nos hemos tirado Vale, ya casi nos hemos tirado sé que me quiere echar la ulti, la knight, así que me voy a ir vale no, me va a comprar protección antes de comprarme esto a tope yo creo, no sé que me recomiendan eso pero es que, yo creo que necesito más no, pues igual sí que me cojo ese yo creo que los dos habilidades que puedo meterme nuevas van a ser de de defensa eh, este lagazo me ha metido ahí me van a matar los minions, vale pues nada, oye que pena incluso aquí, ¿este que hace? por el ángel copo de M5 este nos viene bien, eh vale, por ahí está Nate contra Nate, a ver quién ganará vale, muy buena esa se ha hecho muy bien ahí la nuestra vale vale no está habiendo mucha muerte en esta partida muy largo lo bueno de Nate de la suya es que no tiene casi vida y como veis, mira porque le ha puesto la protección, que si no no, no se ha hecho muy bien no, no, no no bueno no 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 ¡Vale, a ver! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Uff! Muy buena esa y compramos esto y a ver que hay de protección. No sé, me va a coger esta. Que merece la pena. Bueno, supongo que esta bruja que tengo alrededor, supongo que ya sabes lo que es. De la armadura esta, de la morada esta que hemos cogido. En el primer viaje en el que te vayan a paralizar con cualquier cosa, que sea una ulti se lo va a parar. Y no muere. Es que es increíble. Muy buena. Uff, ahí me he librado por poco y Nick también. Vale. Va, yo creo que si vuelvan a hacerles el fénix, lo tiramos yo creo que se rinden. Bueno, no tendría mucha lógica que no se rindiesen porque... Hay que atacar al fénix ahí. Y dicen que no pues nada güey. Oye dice que no pues nada güey. No sé, no me gusta mucho la forma en la que las habilidades de Freya no es que sean muy buenas, pero no es un dios que tampoco me disguste. Eso es lo que yo veía. Eso les ha costado un ojo de la cara. Yo me voy. Vale, se han matado a Vulcan. Mierda. Voy a comprar unas cuantas pociones y va. Yo creo que así voy bastante bien. Vrn que se retire porque si no le van a pegar una paliza ahí. Es que esa nade tiene lo de... Que se cruzan los rayos estos. Y... Uff. No me quiero acercar porque si no, con los rayos esos me va el astro putado. No me quiero acercar porque... No me quiero acercar. Ninguno de nosotros Nos ha comprado algo para que no Vale, para que no pueda Curarse tanto Así que Como veo que no va por ahí Mi equipo Va a comprar esto Eso lo que hace es que no se pueda curar tanto Gel Con la habilidad esa de curar Ni a ella Ni a los demás Osea se curaran mucho menos Así que nos viene muy bien Muy buena esa ¡Gracias! Muy buena partida Muy buena partida Bueno ya sabéis Si os ha gustado Darle al like Y suscribiros Que ayuda mucho Y adiós